Santi, los grandes digas Te quería ver y pedir permiso Es que desde el colegio me hiciste un hechizo Yo quiero que tú y yo recibamos nuestra historia Que terminemos juntos y que tú seas mi novia Esa conexión que tenemos es muy obvia Dime que sí, yo quiero que seas mi novia Corazón en la nota y a mí se me nota Que me gusta mucho y yo se saco buena nota He pasado tanto tiempo contigo que ya ni juego con la pelota Siempre aquí que yo subo un video por si comentas y activas de Leo Yo te veo en el recreo Y una macelera me pone nervioso si te me acercas Tienes la sonrisa perfecta Un besito que tú me des un vuelo seguro fuera del planeta Yo quiero que tú y yo recibamos nuestra historia Que terminemos juntos y que tú seas mi novia Esa conexión que tenemos es muy obvia Dime que sí, yo quiero que seas mi novia Es una propuesta muy rápida pero dime ya que pa'l amor no hay tiempo Mucho menos de ti, yo soy el niño que te quiere querer y tú eres aquella niña que quiere amar Tú no salió en mi cabeza por la noche y por el día Por ti no fue hasta la escuela, ey, ningún día Te quería ver y pedir permiso Es que desde el colegio me hiciste un hechizo Yo quiero que tú y yo escribamos nuestra historia Que terminemos juntos y que tú seas mi novia Esa conexión que tenemos es muy obvia Dime que sí, yo quiero que seas mi novia Santi, las grandes ligas Sam Odesai Ey, yeah, yeah